buenas tardes bienvenidas y bienvenidos a las clases de cocina vegetariana de la huerta de la esquina estoy ya friendo una cebolla una cebolla pequeña para dos personas le voy a bajar un poquitín el fuego vale que está ahí al mínimo porque voy a preparar un caldo con seitan el seitan es la proteína del trigo se extrae desde la semilla del trigo directamente y bueno te la venden como harina de gluten de trigo te lo venden así directamente o harina de gluten de trigo también te lo pueden vender y bueno pues es una es una harina que la vais a ver la vais a ver aquí ahora ahora os voy a os voy a explicar un poco cómo preparar este este seitan que la verdad que yo la primera vez que lo probé pues me recordó mucho a las pechugas de pollo me dio ahí ese ese toque la textura el sabor todo y vais a ver como como es muy fácil de preparar entonces nada os pincho la cabecera y empezamos con la con la receta de hoy venga allá va oi ok ok es ok 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 y venga ya estoy aquí otra vez vale pues de momento le voy a poner un poquito de sal a la cebolla que no le puse pongo hay una poca ahí está muy bien y venga os explico le he puesto para hacerla la bola de seitan la vais a ver aquí perfectamente o la muestro es una bola fijaros que se que se queda a la masa muy bien así con una textura muy muy chiclosa y nada lo único que he hecho ha sido poner una para dos personas aunque si queréis podéis hacer más y congelarlo se queda muy bien muy bien congelado se queda muy bien congelado no estaba viendo a ver si se me se me escucha bien se me se me escucha bien no mamá que me estás ahí viendo me escuchas bien verdad vale bien no sí me escuchas vale vale y me ves bien que tengo ahí a tengo ahí a mi madre que me que me ayuda en estas en estas cosas que me está viendo venga pues mirar he puesto la harina en un bol el gluten de trigo en un bol le he puesto una taza para dos personas un vaso si queréis hacer más pues podéis hacer dos vasos yo he puesto uno para hacer esta esta bola pero ya vais a ver que luego crece después de cocerla y le he puesto le he ido añadiendo agua poco a poco mientras la amasaba lo amaso le vas añadiendo agua poco a poco hasta que ves que se te queda una textura así que que eso que que la puedes manejar bien es fíjate que bien sé que bien se maneja y y bueno pues si yo no hay que añadirle sal porque aunque si si no tenéis luego al cocerla hay que cocerla con la receta original es con salsa de soja que ya lleva bastante sal esa salsa si no tenéis salsa de soja pues nada pues le ponéis sal directamente a la bola y nada y la cocéis ahora os voy a enseñar cómo porque hay que ponerle una pastilla de caldo de verduras vale entonces le he puesto ya os digo le he ido añadiendo un poquito de agua y amasa un poco y lo he dejado reposar aquí tapado con un film de plástico lo he dejado reposar mínimo media hora lo podéis dejar reposar más tiempo pero mínimo es media hora de reposo vale una vez que ha reposado media hora voy a voy a ir poniendo ya la 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 olla donde voy a donde voy a cocer este seitan venga lo voy a poner aquí no venga mejor en esta vamos a ver un segundo ahí está le voy a poner bueno pues eso agua de momento porque lo voy a lo voy a darme un segundo ahí voy calentando ya el agua enciendo voy calentando ya el agua a ver cómo va las la cebolla la cebolla tiene pinta de estar de estar ya porque ya he puesto hace hace 10 minutos la cebolla entonces la voy a la voy a apartar un poco eso es porque ya la tengo prácticamente hecha y una vez reposado este este seitan ya os digo mínimo media media hora lo amasáis así de tal manera que que metéis así por dentro los dedos y vais como haciendo aquí una capa que se quede lisa ahí vais haciendo una bola intentando meterle los dedos por detrás y que se quede ahí una capa que se quede bien homogénea y lisa ahí eso es se ve bien verdad ahí se ve bien venga pues una vez tenéis el la bola hecha nada voy a esperar a que se a que se ponga a cocer el agua y la meto en el agua a cocer con una pastilla de ave creen de ave creen o de lo que o de bueno digo ave creen porque es lo que mi madre ha usado toda la vida pero yo ahora uso uso otro tipo de pastillas que bueno pues que son ecológicas y y son de verduras vale venga pues nada dejo aquí dejo aquí un momento esto y ahora cuando se ponga a cocer el agua le voy a ir poniendo ya la pastilla para que no se me olvide y y nada y simplemente es añadirle si no le habéis puesto sal a la bola de seitan pues le podéis añadir sal ahora y si tenéis la salsa de soja pues no hace falta añadirle sal porque la salsa de pequeña para dos personas le voy a poner solo media pastilla vale ahí media pastilla eso es entonces lo siguiente os voy a enseñar la que tengo aquí ya hecha vaya está sonando el teléfono voy a voy a colgarlo un momento porque si no va a estar un poco un rato sonando darme un segundo ahí lo mismo llaman otra vez pero bueno ahora si vuelven a llamar voy lo apago os voy a enseñar la bola que he hecho yo ya vale que la hice la hice ayer ha estado cociendo no lo he dicho durante durante tres cuartos de hora o una hora mirar fijaros que ha cogido ya un color y ya veréis que es se ha quedado pues un poco más durita ideal para partirla la podéis partir en filetes o en trocitos o como como queráis pero ya os digo que luego que luego en la boca es tiene un sabor y una textura excelente como la voy a como la voy a usar en un caldo entonces la voy a partir en trocitos no tiene más más historia pero antes de partir la voy a ir preparando una sartén con un poco de aceite porque antes de echarla al caldo que el caldo por cierto voy a ponerle ya el agua vale porque como ya he frito la cebolla voy a ponerle el agua eso es yo más o menos como ya sé la cantidad de agua que suelo poner para hacer una sopa para dos personas y ya sabéis pues suele ser pues la cantidad de que cubra la verdura un poquito más de agua esa es el agua que hay que usar no más de acuerdo entonces lo voy a tapar y ahora ahora le voy poniendo las verduras al caldo pero antes voy a hacer lo que os digo de ponerla de poner a freír el seitan porque el seitan hay que freírlo antes de añadirlo al caldo que es al final cuando ya está el caldo preparado pues le pones el seitan que ya lo ha frito se tiene que dorar un poco y y nada pues ese es el procedimiento de del seitan voy a ponerle un poco de agua de aceite perdón ahí está para freírlo eso es vale suficiente yo creo que ahí van como dos cucharadas o algo así de aceite muy bien y lo voy a ir partiendo ya y vais a ver que es como es como la carne vamos es como partir una carne tierna igual se queda como carne y el olor ya es buenísimo entonces pues nada como va a ser para una para una sopa pues lo voy a partir así en trocitos eso es trocitos así como como en dados ahí muy bien lo reservo aquí y le voy a poner otro le voy a poner como creo que como que como que la mitad de la bola vale para para hacer para 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 comer mañana que que esto no lo cenamos o sea esto para nosotros no es una cena esto sería más una comida entonces pues nada lo lo reservaré mañana el caldo y ya cuando vayamos a comer le caliente un poco la el seitan y se lo añado a la al caldo entonces nada he partido he partido la mitad de la bola yo creo que bueno le voy a poner un poquito más si lo voy a poner un poquito más de la mitad porque luego esto es lo que es lo que más llena de la claro del caldo lo otro la verdura y todo eso no esto es lo que venga perfecto pues ahí me parece suficiente reservo aquí de momento y y a freír ahí vamos allá eso es y ahora se trataría de dorarlo es que veáis que se que se fríe con fríes una una carne igual bien frito y preparado para justo antes de comer el caldo pues añadirle este este seitan voy a voy a ponerle una una tapadera para para evitar que me que me salpique ahí perfecto el agua ya está a punto de cocer entonces voy a coger la bola y nada y se la se la pongo el agua así un poquito más de amasado pero vamos que ya no ya no hace falta está está muy bien la bola así que nada para adentro venga ahí y vais a ver que va a crecer un poquito la la bola entonces nada la la tapo también con con la con la tapadera de del este que ahora mismo no la si la tengo aquí le pongo la tapadera ahí está y una cosa que no que no le he puesto que le voy a poner es lo que os digo yo sí que tengo salsa de soja así que le voy a poner una un chorrito hay gente que le pone más otra que le pone menos yo poca porque porque tiene bastante sal esta salsa entonces no no me gusta que se sale demasiado ahí eso es nada aún le he puesto pues eso un par de dedos un chorrito eso es y esa sería la sal que va que va a llevar para para mí aparte le he puesto no lo he comentado pero le he puesto un poco de levadura de cerveza a la a la masa la levadura de cerveza bueno pues es una sólo unos unos copos que hacen también así como como de sal y bueno que la verdad que si no los habéis probado si no lo habéis probado la consejo aunque prefiero la levadura nutricional bueno esto ya son son cosas que ya os enseñaré en otro en otro programa qué tipos de de levaduras existen para para alinear no es la no estoy hablando de la levadura para hacer pan no esto es otro tipo de levadura son levaduras para condimentar los los las ensaladas o los sí pues un tipo así de condimento de acuerdo venga como ya está el agua ahí ya preparada cómo vamos de tiempo a ver que vea vale llevamos 20 minutos venga bien pues nada ya me va quedando poco explicaros un poco el procedimiento la un momento la la verdura la verdura bueno le voy a poner un aparte de la cebolla que lleva una zanahoria y una chirivía no conocéis la chirivía pues esta es la chirivía supongo que es de la no he mirado bien exactamente de qué familia es la chirivía pero bueno está supongo que estará entre la pues eso la patata el boniato algo pues una una verdura de raíz que la verdad que tiene tiene muy buen muy buen sabor y bueno al ser ecológica pues no no va a hacer falta pelarla simplemente con lavarla bien eso es ahí la voy a y la voy a poner en trozos grandes voy a poner la voy a poner entera en trozos grandes y la y la zanahoria también en un par de trozos ahí muy bien porque esto va a cocer media media hora y va a cocer esta esta verdura y cuando cuando le queden cuando lleve 20 minutos cociendo le voy a añadir un poco de pasta para que tenga algo de de pasta está este caldo venga se lo voy a poner ya por aquí ahí la verdura perfecto la pasta que voy a que voy a ponerles son unos unos copos de harina de espelta que bueno pues es como si tiene fideos de toda la vida de sopa pues van bien o sea es algo así tipo fideos vale que lleve un poco de eso de fideos vale estos son copos de espelta que bueno que para las sopas los utilizamos y que van van muy bien la sopa entonces sólo a lo mejor necesitaría ponerle algo de de hierbas aromáticas si tenéis pues no sé pues cualquier hierba aromática que que os guste ponerle a la sopa bien sea pues algo de romero o bueno yo le he puesto también un poquito de un poquito de ya sabéis que me gusta la cúrcuma y le voy a poner también que siempre le suelo poner a las sopas un poquito de alga que el alga le va siempre muy bien a la a las sopas vale venga voy a le voy a bajar el fuego al al seitan porque el seitan va a estar cociendo eso tres cuartos de hora no necesita tener un fuego fuerte con un fuego medio o bajo está más que suficiente venga voy a voy a ponerle un poquito de alga yo en este caso tengo wakame si tenéis otro tipo de alga pues estupendamente a ver dame un segundo ahí perfecto ahí que se me cae un poquito por aquí eso es venga bien pues nada yo yo creo que ya casi ya casi estaría lo que es la explicación de la receta ya está empezando a a freírse el seitan voy a subir un poquito el fuego porque lo que quiero es que se que se dore entonces pues eso le voy a dar un poquito a ir de de fuerza y bueno pues más hierbas aromáticas pues por ejemplo le podemos poner un poquito de laurel al a la a la sopa también le va le va a venir bien seguro una hoja de laurel eso es perfecto y bueno pues le puedo poner también un poco de de pimienta negra porque no porque no lleva nada de de picante entonces no no pasa nada por ponerle un poquito de de pimienta negra eso es perfecto así que nada es cocerlo media hora pero cuando lleve 20 minutos le ponéis los los fideos una vez tengáis la el caldo preparado la la sopa bueno yo lo que yo lo que haré será sacar los trozos grandes de de verdura los cortaré más finitos y los pasaré por la los los volveré a añadir y lo pasaré todo por la batidora y haré como como un puré les le quito la hoja de laurel que no se me olvide y haré como como un como un puré vale una una crema diríamos y bueno pues nada ya sería esa la sería esa la cuestión simplemente esperar a que se se dore la el seitan que ya os digo que que es como si fuera pechuga de pollo buenísima muy 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 rica y bueno pues pues una forma una forma eso de de comer algo menor de carne que ya sabéis que estas estas clases son son también un poco para eso para reducir el tema de las grasas animales en nuestra en nuestra dieta de acuerdo pues nada más nada más este es el esta es la la receta de hoy este caldo de seitan que ahora que me acuerdo en el en el título ponía también que le que lleva chucrut el chucrut ya os enseñé una en una clase de hacerlo que es ese fermento a base de col nosotros siempre tenemos chucrut en casa siempre lo hacemos porque vamos es algo que nos que nos encanta os lo voy a enseñar un momento siempre tenemos chucrut ya sabéis ya os enseñé con la col a recordaros os sabía que amasar la primero había que ponerle sal bueno y la embotamos y después de tres semanas en el en el armario esto es vamos esto no nos falta en casa porque además tiene un montón de propiedades beneficiosas para nuestra salud y Y bueno, va a ser la primera vez que pruebo un caldo, una sopa, en la que le voy a añadir un poco de chucrut al final, antes de comerla. Así que vamos a probar a ver qué tal, qué tal resulta. Pues nada, me quedo aquí terminando de dorar el seitan. Os animo a que lo probéis. A ver si encontráis por ahí en las tiendas o en herbolarios, en las tiendas ecológicas o en herbolarios, el gluten de trigo. Lo venden en harina y bueno, esa sería la receta de hoy. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Siempre suele ser una media hora el programa. Hoy voy a acabar un poquito antes, pero bueno, no pasa nada porque ya os digo que está todo bien explicado. Ya veré a ver si hago lo del puré o simplemente hago al final solo sopa y le añado la pasta. Bueno, ya veré a ver cómo lo hago. Pero bueno, básicamente era explicaros el proceso de hacer seitan, que ahora lo que hago es lo voy a meter en una bolsa de... O directamente en un tupper y lo voy a congelar, igual que si fuera carne. Y luego otro día, pues nada, está estupendo también. Así que... Un descubrimiento el seitan. Venga, pues muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos el lunes si queréis hacer algo de ejercicio y de técnicas de respiración. Y si no, el miércoles, si queréis bailar, ese baile libre. Y si no, pues los jueves aquí en las clases de cocina vegetariana. Gracias por estar ahí. Hasta luego.